¡Aleluya! 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 Levantamos un tambor por sanidad y redención muéstranos lo que tuve los secretos de tu corazón un unido pide hoy por libertad y salvación ármanos con tu valor lo que deseamos es revolución el cielo se guarda en dos inúndanos en este cierto río y da sobra casarnos cantar a casarnos en canar ganar jed la impacta Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstralos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Cuando unido vive hoy Por tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es la evolución Que los cielos se partan todos Miludianos Ven y creciéndonos en frío Viva sobraos Hosana el rey de salvación Hosana el Dios altísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo el rey Hosana el rey de salvación Hosana el Dios altísimo Hosana Jesucristo, Jesucristo el rey Porque hoy nos reunimos Adorarle Nos levantamos Para exaltarle Nos levantamos victoriosas Porque hoy hay mujeres Que vamos a exaltar Que vamos a interceder Y que vamos a orar Por nuestra familia Y que vamos a orar Hosana, Hosana, Hosana Levanta sus manos Y dejándolo en tu casa Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana, Jesucristo el rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios altísimo Hosana, Jesucristo, Jesucristo el rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios altísimo Hosana, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el rey Jesucristo, Jesucristo el rey Que vamos a orar Jesucristo, Jesucristo el rey Hosana, Jesucristo el rey Hosana, Jesucristo el rey Gracias por ver el video.